En las montañas de Huancabelica, existe una catarata muy atractiva a la vista, pero lo que no saben es que oculta mucho misterio y encanto. Comentan que por las noches, hace un tiempo atrás, lugareños lograron ver la presencia de seres desconocidos. Muchos optan de no acercarse hasta el punto de la cascada, ya que la historia cuenta que en ese punto hay una mujer desaparecida. Así es que, acompáñenos. Y para esta aventura me está acompañando mi amigo Nelson, que en varias ocasiones ya nos ha acompañado, y pues vamos a ir hasta ese lugar, pues aproximadamente de mi pueblo hemos partido de 7 a 8 kilómetros aproximadamente, ya estamos en la altura, en el trayecto, en un lugar denominado Pampas Constancia. Pues vamos a tomar esta ruta, miren ahí todos los cerros, ahí está la moto que nos va a llevar, y vamos a ir con dirección detrás de ese cerro. Así que amigos, acompáñenos con esta travesía. Ahora justo estamos pasando el pueblo llamado Pampas Constancia, y tenemos que atravesar todavía otros pueblos, y pues nos falta un aproximado de 6 kilómetros más o menos para poder llegar. Ahora estamos atravesando un lugar muy peligroso, según especula algunas personas, según nos cuentan que en este lugar pues existen toros locos, toros bravos, ese es toro donde que traen para la corrida de toros. Así es, espero que no nos corneen, ¿no? ¿Sí o no? A ver, pasando este pueblo pues ya está muy cerca, pues. Al fondo como pueden ver hay un cerro tremendo, pues ahí tenemos que ir nosotros. Este pueblo se llama Hatshabamba, tenemos que pasar a este pueblo para llegar a esta catarata misteriosa. Atravesamos varias comunidades, de camino en trocha carrozable, y esta iba al borde de un río, entre bosques y montañas, llegamos al lugar que muchos lo llaman la catarata del ingenio. La verdad que las historias es bastante espeluznante, una catarata muy misteriosa que subiendo, según nos comentan que en esta parte hay un caballo petrificado, en esa parte de allá ahorita lo vamos a ver, y no solo eso también, dice que aparte de ese caballo petrificado, hay un cura en esa parte de arriba, pero más arriba, ahorita lo vamos a ver eso también, y pues la verdad que es bastante terrorífico este lugar, sobre todo por las noches. ¿Cuál es el caballo petrificado? 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 No, 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 no. Se dice que por dentro de esa catarata pues existe un animal, una vaca y un ternero que sale todas las noches a comer a estas tierras, o sea a estos corrales, todo este lugar está cubierto de pastizales y arbustos y todo eso, a mi atrás se encuentra la catarata, también hemos visto que en esa parte había un caballo de forma de una piedra, lo cual la señora nos menciona de que eso es un paraje como un demonio que cuida la riqueza de este sitio y claramente todo eso es un misterio, todo eso pues es algo muy misterioso, pues vamos a subir a ver si nos bañamos un poco y también vamos a ver desde donde viene esta catarata, ya que nos comenta de que en la parte de arriba hay un camino, hay un camino que pasa solamente para las personas y animales, nada más. Ahora pues vamos a ir, vamos, acompáñenos para poder explorar, tenemos que subir por allá. Y en el trayecto les estaré contando algunos detalles y algunos datos sobre esta catarata muy misteriosa, sobre este encanto y paraje. La señora nos dijo también de que es muy peligroso bañarse bajo las aguas de esta catarata, o subir hacia más arriba, casi hasta la punta es peligroso, dice que nos puede hacer daño, entonces vamos a subir hasta una cierta parte, así es que acompáñenos, vamos. Para llegar hasta la cascada, teníamos que atravesar un camino muy resbaloso, entre muchos arbustos, cualquier incidente que pasara era bajo nuestra responsabilidad. Vamos a subir, ahí hay, listo. Uy amigos, por fin, llegamos a la catarata, ya hemos subido hasta una cierta parte, ahí está, ahora nos vamos a mandar para allá. ¡Gracias! Ah,part beers ! ¡Ya,part克 ver asociado en el canal! amigos les tengo que decir que la verdad que esta agua es muy cristalina y la verdad la roca que está atravesando esta agua pues es magma volcánica y es muy muy cristalina como pueden ver ustedes ahí está esto es la catarata que está bajando y miren la parte de arriba esa parte de allá pues no se ve casi completo pero es bastante super interesante y muy pero muy bonito cada paso que dábamos cada minuto que pasaba sabíamos que era peligroso éramos conscientes donde estábamos entrando nos podía dar el mal aire o cualquier accidente hasta aquí llegaba el camino y la roca era muy resbalosa pero aún así decidimos avanzar a lo más alto ya que la cascada era más de 300 metros de altura hasta que llegamos a un punto donde ya no podíamos avanzar más cuidado cuidado esto es ortiga esta es ortiga ortiga aquí lo llaman itania vamos a tratar de subir un poco más a ver si nos permite la verdad que los arbustos y todo eso está un poquito inaccesible hay que ir a la mano vamos 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 a ver si arriba arriba allá a esa parte ya hasta donde que se pueda a ver pero hay que intentarlo nada más hay que seguirla sobre todo las ortigas estas son las ortigas no no estas no parecidas a estas pero son estas no que pican demasiado esta esta ya no ha picado ya creo que me van a salir granitos granitos va a salir vieron que y pican demasiado y hay que tener mucho cuidado ya que estoy con pueblo nada más miren esto más en el camino ten cuidado esta es ortiga ahora estoy sentado casi en la mitad de esta catarata o de esta cascada y miren como pueden ver a mí contado está pues la catarata miren allí y hasta la parte de arriba de aquí para arriba está muy pero muy complicado ya que nos impide los arbustos el lugar que es bastante accidentado y no hay un camino para poder entrar es un encanto nos dice y pues tenemos que respetar eso no tenemos que infringir eso tampoco nosotros es por eso que de la mitad del camino pues tenemos que bajar ya que no podemos acceder más ya que la parte de arriba donde que está bajando la cascada donde el comienzo es uno de los lugares más peligrosos y sobre todo un lugar menos explorado porque ninguna persona se atrevió llegar hasta ese lugar hasta los comienzos de esta cascada y así es ahora nos toca bajar desde este lugar sobre estas rocas que es magma volcánica amarillento y sobre encima de las aguas cristalinas hay que bajar porque es muy peligroso hay que ir vamos 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 ¡Van a van a continuar con cuidado! Les agradezco también a mi amigo Nelson que me ha acompañado en esta aventura Es muy llamativo por su tanta longitud de altura porque la verdad es muy emocionante venir, subir, nos hemos mojado todo, la verdad es muy bonito Y la verdad es que ya nos vamos a la casita después de haber explorado esta catarata que es muy misteriosa y sobre todo que es una catarata bastante atractivo Pues ya, nos vamos y como siempre les digo amigos, sin nada más cargar nos vemos en un próximo video, saludos para todos